No supe esperar Y callé, no supe decir Y naufragué de aquí para allá Y me perdí, sí, me perdí Y lloré, casi un mar Y caí, no supe decir Y naufragué sin sombra ni risa Y me perdí, sí, me perdí Lo pararás, lo pararás Y llegará por la mañana Lo pararás, lo pararás Y al despertar, la vida me gana Y me fui, no supe esperar Y callé, no supe decir Y naufragué de aquí para allá Y me perdí, sí, me perdí Y lloré, sí, me perdí Y lloré, sí, me perdí Y lloré, sí, me perdí No pararás, no pararás Y llegarás por la mañana No pararás, no pararás Y al despertar, la vida me gana 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 La vida me gana